Te espero mañana a las diez En el mismo lugar hay muchas cosas que debemos de hablar Tenemos que aclarar por el bien de los dos Yo ya te empiezo a extrañar y mi corazón desborda pasión Por eso te hago la invitación al mismo lugar a hacer el amor Cita prohibida que nos pone en peligro a los dos Lugar secreto donde el clímax y caricias me invaden de emoción Y esta vez no volverás a tu hogar Esta vez entre mis brazos despertarás Tú y yo sabemos los riesgos de nuestro amor Ser un beso chiquito y este amor tan bonito Nos hace olvidar que esto huele a peligro Música Cita prohibida que nos pone en peligro a los dos Lugar secreto donde el clímax y caricias me invaden de emoción Y esta vez no volverás a tu hogar Esta vez entre mis brazos despertarás Tú y yo sabemos los riesgos de nuestro amor Pero un beso chiquito y este amor tan bonito Nos hace olvidar que esto huele a peligro Música